Llorando, llorando sin verte, formé con mi alto los mares de lágrimas Ahí se quedaron perdidas pa' siempre, y habían sepultadas, y ahí se esperanza Puede que tú y yo no pensamos, y nos ofendimos con cosas muy malas Y lo que hicimos era perdonarnos Y así el destino mató nuestras almas Al fondo de aquellos dos mares quedaron dos tumbas y tramos y flores Quedaron las luces guardando en silencio el triste recuerdo de nuestros amores Fue que tú y yo no pensamos, y nos ofendimos con cosas muy malas Y no quisimos ya perdonarnos Y así el destino mató nuestras almas